Estuviste en el programa de Mirta Alegrán y estuviste con la Cintia Jotón, que es diputada, donde ahí se instaló un poco el PP Ocállez. Vamos a ver un fragmento de la diputada Jotón. Que es encantadora. No hay ningún estudio que a mí me diga, como legisladora, cómo crían los chicos, por ejemplo, un bisexual con un transgénero. Entonces... Perdón, perdón la ignorancia, ¿un transgénero qué es? Mira, la verdad es que no entendí mucho la diferencia entre un taber, no sé. No hay estadísticas confiables en el mundo que tengan que ver con la paternidad de dos personas del mismo sexo hacia los chicos en un estudio de, digamos, durante muchos años. Yo no sé lo que da como padres una unión entre un bisexual y un travesti. No hay estadísticas. Quiero decir que hay algunos estudios hechos. Chicos han sido criados por dos mujeres. ¿Saben cuál es el porcentaje en el cual tienen más dificultades y han demostrado más problemas psíquicos o emocionales que los heterosexuales? Ninguno. ¿Pero tenés amigos que hayan podido hacer adopciones monoparentales, que es la que vos tuviste la posibilidad de hacer? Entre ellos Beba Vidar, que ya falleció, Estela Moli, que tiene una hija divina. En este momento no recuerdo otros, pero ellas dos por lo menos sí, con mucha presencia, y han sido y son maravillosas madres. Beba ya no está, por supuesto. Pero sí, con mucho amor, muchísimo amor, muchísimo amor. ¿Qué te dice la gente por la calle, digamos? ¿El PPO calle está instalado, digamos, como consigna? Quiero asegurar, por el recuerdo de mi madre, que la gente lo que me dice es estoy de acuerdo con usted, siga adelante, estamos apoyando, gracias, es un honor, es una maravilla, pero me lo dice el hombre de la calle, me lo dice el portero, me lo dice el técnico de la radio cuando fui al programa de Matías Martín, ¿verdad? Y me lo dijo gracias porque yo, muy simple, yo no había pensado, y sin embargo pensé y claro, me cambió la cabeza. La diputada Jotón, yo le preguntaba, no sé si está ese momento, lo vamos a pasar. No, ahora tenemos otro momento, que no con la diputada Jotón. Yo a la diputada Jotón le pregunté simplemente a ella, como le pregunto a los senadores, le pregunto a la gente que no está de acuerdo, que me digan calle o Pepe, ¿no? O sea, Pepe Santiago quiere decir calle, muerte, fornicación, violación, todo esto, todo esto, o ser adoptados por dos personas que obviamente como comprenderás, papá Cibrián, mamá Campoy, tengo un hermano heterosexual maravilloso, Pepe un hombre homosexual maravilloso, hombres en sí, ni mi mamá me crió con peluca, ni mi hermano con traje de soldado. O sea que los dos elegimos, o tenemos formas distintas de ver la vida, y nos respetamos con profundidad porque eso no nos define. Hay un diputado nacional, Cucovillo, del Partido Socialista, maravilloso. que reveló, ¿no?, que uno de los motivos de su voto, además de ser militante por la causa de los derechos civiles y la unión de personas del mismo sexo, cuando vino a este programa dijo lo siguiente, quiero compartir con vos. El chico discriminado por una cuestión de raza, como si es negro, si es judío, es golpeado en la calle, pero en su casa recibe amor. El chico que es homosexual no puede ir a su casa a llorar. Se tiene que llorar solo, en el placar, en el baño, en la cocina. Entonces está en una situación peor. Nosotros, yo, si tengo que reconocer un error, es no haber visto o abierto los ojos con anterioridad, porque seguramente Marcos me mandó muchas señales. Yo tardaron 19 años, y eso que en mi casa se habla mucho, dialogamos. Yo quiero agradecerle al diputado Cucovillo porque antes, el día anterior al Senado, yo lo conocí en el almuerzo de Mirta, y él me entregó su tarjeta, y yo estaba realmente muy nervioso. Ante ayer, digamos. Hasta antes de ir al Senado, la noche anterior, estaba muy nervioso, y dije, tiene sentido para que voy, porque voy. Realmente, pero muy, muy nervioso. Y lo llamé a él, al cual no conozco. Y él me dijo que iba por la ruta, y se paró en la ruta, muy conmovido, porque yo lo hubiese llamado. Y yo le dije, no, es que quiero que me digas vos, ¿qué te parece que haga? Y me dice, pero ¿cómo no vas a ir si vos sos una voz que la gente escucha? Entonces yo le dije, yo te pido, por favor, si mañana podés estar en el Senado, ahí sentado acompañándome. Dije, voy a consultar con mi jefe de bancada si esto es viable. Y efectivamente, ayer en el Senado, él estaba ahí sentado, ¿verdad? Saludándome, terminó mi exposición, y se levantó y se fue, y conocí allá a su hijo, a uno de los tres. Y fue un hombre muy, muy, muy maravilloso y muy gentil, y me dio una fuerza infinita, como también me la dio la diputada Liliana Negri, que fue quien me invitó a participar de esto, no estando de acuerdo con mi... Liliana Negri es del Partido Justicialista, de la provincia de San Luis, una mujer muy vinculada a la iglesia, tiene una postura un poco más conservadora. Importante decir, esto se va a tratar el 14 de julio, esto quiere decir más o menos dentro de un mes y medio prácticamente, y ¿cómo viste a los senadores? Porque dicen que la elección en diputados estuvo cómodamente a favor, pero en el Senado aparece que está muy empatada. Pero vos, si recordamos, hace unas semanas estaba muy en contra. O sea, hace unas semanas se daba por sentado que iba a estar votado en contra. Ahora está empatado, dicen. ¿Hablaste vos con algunos senadores? Yo no hablo con nadie, amor. Yo hablé con la señora Negri porque fue muy gentil a invitarme, y estuve en su despacho y me llevó ella hasta el salón. No, yo no hablo con nadie, porque yo no conozco a nadie. El diputado este fue un encanto de personas. Yo conozco a la gente de teatro, y conozco a los niños que están en la calle, que no están en la mía, en nuestra casa, siendo quedados por amor. Yo creo que está muy empatado. Y dicen que van a esperar, que parece que tiene que desempatar Cobos. Esto es lo que dicen. Con lo cual yo a Cobos... La declaración de Cobos, ayer hice una declaración con respecto a este tema, diciendo que es un tema que divide mucho a la sociedad, lo cual que se puede aplicar a cualquier tema de la política. Bueno, también dividían a 125, entonces por supuesto vamos a tener que ver que dice si es así el Senador Cobos. Al Senador Cobos, al cual me merece totalmente mi respeto, yo le volvería a preguntar lo mismo que le pregunté a la diputada Jotón. ¿Qué prefiere? ¿Calle o Pepe? O sea, si el señor que tiene hijos y que es un señor sumamente respetable, insisto, prefiere que estos niños sean vejados, ultrajados, violados, o que puedan estar en el hogar de dos personas que, como comprenderás, no van a hacer que sus orientaciones sexuales sean de una manera o de otra, porque si no, yo y Roberto seremos de la misma, y no somos de la misma, con dos papás que tienen una orientación sexual distinta a la mía. A ver, vamos a ver, esta es una muy buena idea que tuvo la producción del programa, del tratamiento del cine argentino y en la televisión a la comunidad gay. Veámoslo. Adiós, Roberto, 1985. Sugieren la relación. Quédate conmigo. Está borracho. No todo lo que parece. Atracción peculiar, 1988. Se reduce a chiste vulgar. Perdón, lo voy a presentar. El señor Trolombati, el señor, este... Amatisto. Ah, Amatisto. Hola. Si prefiere, en vez de Amatisto, puede llamarme Ama. Y yo, en vez de llamarlo Trolombati, le diré... Trolos. Te quiero. El tiempo no para, 2006. El beso es apasionado. Vamos a coger. Sí. Sí. Botineras, 2010. Escenas naturales y arriesgadas.